Hola que tal de nuevo amigos de Androidsys, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estamos aquí con un nuevo vídeo aceptando, haciendo caso a una petición que nos ha llegado a través del canal de vídeo de Androidsysys en el cual nos han instado hacer un tutorial para instalar Exposed en Android 6.01 en este caso en el Samsung Galaxy S6 Edge Plus bien que necesitamos para instalar Exposed en cualquier Android 6.0 o superior pues vamos a necesitar tener un terminal roteado, eso es lo primero de todo, un terminal roteado y que tenga instalado el Recovery modificado, en este caso el TWRP Recovery Time With Recovery Project ¿vale? después de tener un terminal roteado y con el Recovery modificado vamos a necesitar descargar dos archivos que vamos, bueno tres archivos en realidad por si queremos echarnos atrás y desinstalar el Sposed que vamos a guardar en la memoria de nuestro terminal a flashear en este caso los archivos son el Sposed 3.0 Alpha 4, que es un APK, se instala como cualquier otro APK el Sposed V80.0 SDK 23, muy importante para Android 6.01, que es un simple flasheable desde el Recovery y el Sposed Uninstaller, por si en cualquier momento queremos desinstalar el Sposed de nuestro Android bien, el Sposed, un Installer sería para desinstalar el Sposed, igualmente se haría desde el Recovery bien, lo dicho, necesité un terminal roteado y en posesión del Recovery modificado en este caso el Samsung Galaxy S6 Edge Plus vais a poder encontrar en la descripción del vídeo enlace al tutorial donde en Android 6 os explico todo el proceso para instalar Sposed incluso voy a juntar los links para rotear e instalar el Recovery a este terminal e incluso el link de la no-name ROM, que es la ROM que yo llevo, que la verdad es una ROM estupenda bien, lo primero de todo, vamos a clicar en el APK descargado y vamos a instalar clicando aquí en instalar, vamos a instalar Sposed Framework como veis, tenemos que ir a los ajustes y habilitar las fuentes desconocidas vamos a aceptar y ahora vamos a instalar y esto se instala como una aplicación normal simplemente, como os digo, le damos a abrir y como veis ya tenemos instalado el APK desde donde vamos a gestionar los módulos pero esto no es todo, porque de esta manera sería muy sencillo instalar Sposed Sposed necesita ser instalado desde el Recovery así que aprovechando que tengo la aplicación Reboter vamos a reiniciar en modo Recovery simplemente clicando aquí en Reboter le decimos que reinicie en Recovery le damos aquí a Recovery esperamos a que se reinicie, se va a apagar y se va a reiniciar en modo Recovery desde el cual vamos a flashear el zip correspondiente para la instalación de Sposed Framework ¿vale? esperamos que inicie el Recovery yo como veis tengo el Recovery Project pero tuneado por NoNameROM y ahora antes de instalar el zip del Tangle Recovery o sea el Tangle Recovery de Sposed lo que se aconseja es hacer una copia de seguridad de inicio, sistema, datos, modem e incluso EFS la carpeta EFS, vamos, lo que sería un Android Backup de todo nuestro sistema esto por si causa alguna incompatibilidad yo no lo voy a hacer, como ya lo tengo hecho y ahora simplemente le vamos a dar a la opción instalar vamos a subir un nivel y nos vamos a la carpeta donde tenemos la descarga los archivos en este caso SDCAR la carpeta download como veis aquí ya tengo los archivos necesarios y tenemos que clicar donde pone Sposed V80.0 SDK23ARM64 que sería un momento que he ido para atrás vamos para atrás vamos a salir instalar Sposed este sería el correspondiente para el Samsung Galaxy S6 Edge Plus ya que es un terminal de 64 bits y tecnología ARM como veis por aquí 64 vale una vez hecho esto simplemente le damos aquí y esperamos a que el Recovery haga la opción solicitada que no es otra cosa que instalar Sposed como veis esto ya está hecho ahora simplemente le tenemos que dar aquí a reiniciar sistema y esperar a que el sistema se reinicie para ya ejecutar la aplicación Sposed que hemos instalado antes en formato APK y actualizar actualizar la aplicación o sea actualizar los módulos ahora os lo enseño para que podamos ya empezar a habilitar módulos a descargar y habilitar módulos directamente aquí en nuestro Samsung Galaxy S6 Edge Plus ya os digo que ese zip en concreto el cint de desinstalación vale para todas las versiones pero ese zip en concreto es para el modelo de 64 bits como el Samsung Galaxy S6 Edge Plus en la descripción del vídeo vais a encontrar el archivo zip correspondiente para todos los modelos y todas las versiones de Android además de encontrar este que es lógicamente para el Samsung Galaxy S6 Edge Plus y dispositivos con arquitectura de 64 bits también vais a encontrar para Android 5.0 y versiones anteriores de Android tanto de 32 como de 64 bits el primer reinicio después de haber fraseado el zip de Exposed es más lento normalmente se reinicia más rápido el Samsung Galaxy S6 Edge Plus y bueno es lógico ya que está acabando de instalar el Exposed Framework vale en nuestro sistema se instala dentro del sistema por eso si queremos desinstalarlo vamos a necesitar el zip y de la misma manera que hemos flasheado el zip para la instalación pues desinstalaremos el zip en la aplicación en el momento que queramos simplemente volveremos a entrar al recovery si no nos apetece seguir con Exposed entraremos al recovery y desde la opción install instalaremos el zip que pone un install Exposed y simplemente con eso al reiniciar ya habremos desinstalado Exposed Framework de nuestro Samsung Galaxy S6 Edge Plus o desde cualquier terminal que ejecutemos ese zip vamos a esperar un ratito que se acabe de reiniciar y continuamos con la parte final sobre como instalar Exposed Framework en el Samsung Galaxy S6 Edge Plus o en cualquier Android 6.0.1 o sea Android más rápido bien ya estamos aquí de nuevo ya tenemos el terminal reiniciado después de actualizar todas las aplicaciones ha tardado aproximadamente 3-4 minutos y ahora ya podemos ir a nuestro cajón de aplicaciones nos vamos a abrir la aplicación Exposed Installer que es la que hemos instalado antes y como veis aquí donde pone Framework ya no nos aparece ningún título ninguna descripción en rojo porque ya está perfectamente instalada ahora desde aquí podemos gestionar los módulos ya nos dice que tengamos cuidado no vayamos a instalar módulos que no sean compatibles y como veis aquí tenemos el modo reinicio suave y reiniciar que es lo que tenemos que hacer cada vez que instalamos un módulo desde aquí tenemos acceso a nuestros módulos descargados y desde aquí tenemos acceso a la descarga de nuevos módulos como veis está instalada la versión 3.0 Alpha desde aquí después se instale y bueno aquí tenemos todo para poder actualizar Sposes vamos a ir para atrás y desde aquí ya tenemos todos los módulos accesibles desde aquí simplemente clicando en un módulo lo vamos a poder descargar e instalar siempre haciendo un reinicio una vez descargamos el módulo ya lo tendríamos aquí en la lista de módulos y para aplicar el módulo siempre tenemos que ir a Framework y decirle que haga un reinicio un reinicio suave ya es más que suficiente y con esto tendríamos instalado Sposes Framework la aplicación Sposes perfectamente en nuestro Samsung Galaxy S6 es válido para todos los modelos de S6 para todos los modelos del S7 y para cualquier terminal que tenga Android 6.0 este es el tutorial a seguir clicando en la descripción del vídeo como os digo vas a tener acceso al tutorial completo que está escrito en Android 6 donde os voy a aplicar todos los pasos voy a dejar todos los enlaces para la descarga de los archivos necesarios tanto para las versiones de Android 6.0 versiones de Android 5.0 5.1 y versiones inferiores de Android así como una APK distinta un módulo distinto o sea un módulo un zip un archivo zip distinto según la versión de Android que tengáis y según vuestro procesador si es ARM7 ARM8 si es de 64 bits o si es x86 así que recordad clicar en la descripción del vídeo entrar en el post escrito Android 6 donde vais a tener acceso a la descarga de todos los archivos necesarios para conseguir instalar el post framework en tu terminal Android tenga la versión que tenga en este caso el tutorial ha sido dedicado para Samsung Galaxy S6 y todo terminal que sea con tecnología de 64 bits y que esté en Android 6.0 o versiones superiores de Android frente de Android la cámara empie en el